La Comisión Nacional de Sanidad de China informó este martes, por primera vez desde el inicio del brote del coronavirus en el país, que no se certificaron nuevas muertes en su territorio en las últimas 24 horas, mientras que los casos graves de infectados se redujeron hasta los 211, la cifra más baja registrada desde enero. Durante las últimas semanas, la cifra oficial de muertos por la enfermedad se ha mantenido constante por debajo de la decena y la mayoría de los decesos se han producido en la ciudad de Wuhan, donde ahora quedan 181 de los 211 pacientes infectados en estado grave. El saldo de víctimas mortales en la parte continental de China ascendió a 3.331 y el total de los casos positivos del coronavirus ha alcanzado los 81.740, pero desde marzo el ritmo de las infecciones diarias ha ido disminuyendo, lo que permitió al país regresar poco a poco a su vida habitual.